La jornada 4 de la Liga Pro finalizó con el partido entre Barcelona Sporting Club y Orense. Un duelo donde ambos equipos arrancaron con la mentalidad de ir al ataque. Para este compromiso, Fabián Bustos alineó de la siguiente manera. Javier Burray en el arco, Pedro Pablo Velasco y Lionel Quiñones como los laterales, tanto por derecha y por izquierda, la dupla de centrales con Fernando León y Williams Riveros. En el medio campo, con Bruno Piñatares, Sergio López, Bayron Castillo y Emanuel Martínez. Como enganche, a Damián Elquitu Díaz y dejando en la delantera al goleador Carlos Garcés. Pero empecemos con el análisis del partido. Los visitantes estuvieron ordenados e intentaron cerrar los espacios durante los primeros minutos. Sin embargo, un error dentro del área los desestabilizó. El juez determinó penal a favor de Barcelona, una acción que generó algo de polémica, pero la decisión ya estaba tomada. Damián Díaz fue el encargado de ejecutar la pena máxima. Tomó distancia, inhaló, exhaló, sacó el disparo y puso la pelota en el lado contrario del portero y con el 1-0 el ídolo tomaba confianza y comenzaba a dominar el terreno de juego. Por su parte, Orense seguía manteniendo su propuesta de juego. Barcelona seguía intentando. Cuando se pensaba que el primer tiempo iba a finalizar con una ventaja mínima, Emanuel Martínez recupera la posesión del balón desde el medio campo, le pone un pase perfecto a Damián Díaz y el pro de la temporada pasada fue enganchando a sus rivales, le dio el pase a Castillo para que remate, pero el portero desvió el disparo, al igual que el defensor, pero desde atrás la estaba esperando un goleador y ahí apareció Carlos Garcés para rematar de cabeza. Una jugada un poco peligrosa. El defensor tenía la pierna levantada, pero aún así arriesgándose, el delantero manaba fue con todo para poner la segunda e irse al vestuario con tranquilidad. Ya para el segundo tiempo se mantuvo el ritmo del partido. Barcelona cuidaba el marcador e intentaba atacar, pero Orense siguió defendiéndose para no tener más goles en contra. Después de recuperarse de una lesión y resolver algunos inconvenientes con uno de sus ex representantes, Mario Pineda volvió a disputar un partido, el primer partido con Barcelona Sporting Club en esta temporada 2021. Marcador final, 2 a 0 a favor de Barcelona. Destacar a Bruno Piñatares, Willis Riveros y Emanuel Martínez, que fueron piezas fundamentales para la victoria del equipo. Otro resultado positivo para el equipo de Fabián Bustos. Y con esto, Barcelona suma 12 puntos de 12 posibles y se mantiene como líder absoluto en la Liga Pro 2021. Próximo partido de Barcelona va a ser ante Liga de Quito en Quito en el estadio Casa Blanca el próximo sábado 20 de marzo a las 6 y media de la tarde. Después de un poco más de dos meses, los protagonistas de la final del año pasado se volverán a enfrentar y esperando sacar otro buen resultado en ese estadio. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, de activar la campanita, de darle like y de comentarnos qué tal te pareció este nuevo video y qué tal te pareció también la nueva victoria de Barcelona que nos mantiene punteros, 12 puntos de 12. Todo eso déjanoslo saber en la caja de comentarios. Y por último, comparte este video para que más personas lo puedan ver. También te puedes unir a la membresía del canal para que puedas disfrutar de extraordinarios beneficios. Hasta la próxima, nos vemos.